Bueno, el equipo del diputado de mención tiene todo el derecho de accionar, de responder y de utilizar los recursos jurídicos que corresponden. Ojalá siempre esto se hubiese manejado de esa manera como corresponde, que es a través del diálogo, de las palabras y de igual forma de procesos legales como en efecto lo estoy haciendo yo. Pero no tengo ninguna duda de que estas denuncias de él, si es porque hay una injuria, porque en realidad he no hablado con mis abogados, me imagino que lo acaban de hacer y estaremos analizándolo en los próximos días. Lo único que tengo que decir es que si una persona actúa y te agrede, como he sido yo agredida y soy víctima de violencia de género, la violencia de género es un delito. Pues es que yo me reafirmo en el hecho de que el que comete un delito contra una persona, por supuesto, creo yo, que debe ser un delincuente. Y eso fue lo que dije y me reafirmo. Si tú, yo soy una víctima agredida, ¿sí? Que lo voy a aprobar. Ya que ya usted ha escuchado dos o tres testigos, ya han visto todo y en los tribunales lo voy a aprobar. Pero es que yo soy la víctima, yo soy agredida y reitero, si una persona comete un acto que está tipificado en nuestras leyes como delito, ¿qué calificativo le puedo dar? Él señaló que él también tiene pruebas, diputada, para aprobar en las demandas o las denuncias que ha interpuesto en la corte. Sí me imagino, me imagino que las tiene que tener como, por ejemplo, que es lo que sí había lanzado la botella y que de igual forma él, de su propia voz, sin culpa, cuando dice, sí, yo lanzé la botella, pero la lancé suavecito. O sea, eso es lo que él dice. Lo que se está probando y está escuchando los testimonios de más de tres diputados diciendo lo que pasó. Entonces, me imagino que las pruebas que también tiene es que aquí es común que la gente se empuje y se dé golpes. Entonces, si estas son las pruebas de él, válgame Dios. Pero eso lo vamos a aprobar en los tribunales. Ya tengo un equipo de abogados, ustedes han visto, profesionales serias, idóneas, mujeres y hombres, de toda la rama, de familia, que tiene que ver con violencia de género. Y, por supuesto, la penalista Guillermo McDonald, Rolando Gil, Víctor Harding, mi hermano que tiene más de 25 años en esto, el licenciado Lara. O sea, tengo un equipo multidisciplinario que va a atender este caso. Porque yo sí les señalo, si la Corte Suprema de Justicia no admite la denuncia, a pesar de todas las pruebas que he presentado, mis abogados ya están preparando una querella, que es de igual forma la parte más formal con todas las pruebas que hemos podido recabar. Ahora, recordemos todos que yo presenté esta denuncia a horas de mi agresión y teníamos algunos elementos probatorios, como en defecto lo presentamos. Esa querella la presentaría en el acuerdo. Sí, sí, la vamos a estar presentando en el acuerdo. Puede ser la próxima semana. Porque recordemos que yo tengo una denuncia que debe ser admitida o rechazada por la Corte Suprema de Justicia. No por fondo, sino por forma. Pero nosotros hemos cumplido con la forma, toda vez, que fue recibida en Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y que el magistrado Arrocha es el magistrado sustanciador y tiene un proyecto circulando, el cual tiene que recibir el respaldo de por lo menos cinco magistrados. Entonces estamos en la espera. Hoy entiendo, hoy jueves, que se reúne el pleno de la Corte y puede que se tome alguna decisión. Pero yo estoy tranquila, esta es la primera fase. En la primera fase, jurídicamente, corresponde a la Corte Suprema de Justicia decidir si admite o no la denuncia. En todo caso, esa admisión no sería por fondo, sino por forma. Si la rechazan, yo tengo el recurso de presentar una querella por el mismo tema, por violencia de género. Y, en efecto, ya la querella ya viene mucho más formal y con todos los elementos de ley más completas. La denuncia la tiene, pero la querella la complementaría. Y, independientemente, si admiten la denuncia, de igual forma vamos a estar querellando en los próximos días. Ya todo mi equipo de abogados está trabajando en ello.